Hola mis amigas de Rumores de Pebo Bajo, hoy les traemos un ejercicio que es especial para ustedes, para ustedes las chicas. Hoy vamos a estar transformando nuestros glúteos, ponernos un poco grandes, esas chicas que quieren mordear, poner grandes sus glúteos. Hoy están aquí en el lugar perfecto, recuerden que es importante tener una corchoneta para revisar este ejercicio. Nos acostamos en nuestra corchoneta y hacemos así, duramos dos segundos arriba, bajamos, volvemos otra vez, dos segunditos arriba y bajamos. Uno, dos, bajamos, uno, dos, bajamos. Recuerda que este ejercicio lo tiene que hacer de tres series de 25 repeticiones. Mañana nos vamos a reencontrar aquí con otro gran ejercicio para que sigan todos poniéndose like su cuerpo.